A tu moto no le queda mucho, eh? No, nada. ¿Puedes hacer algo? Aquí puedo hacer un ensartador. Mira, me llaman. ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes hacer algo? ¿O es solo de uno? No. ¡Sí! ¡Lol! Hala, víctima de la moda. ¿En qué isla está? En la siguiente. Mira, tiene jetpack. Si les disparo a un zombi, los hago volar. ¿Lol? Ah, que estás disparando también. Que yo también disparo. Tengo un icono de algo que va a explotar bobeado, tío. Mira, Dragon, ahí puedo hacer otro de estos. Hazlo porque yo no... Es que creo que no lo tengo, pero a ver si puedo hacerlo. Espera. Sí, sí puedo. ¡Vamos! Se me ha quedado. Otra. Un psicópata. Mira, nos pilla de paso. 500 metros. Digo yo que estará aquí. Ah, mira. Tiene como turbo esto para... Sí, con la X o en el cuadrado. Bueno, si quieres girar... Hay soldados aquí de... De los malos. Es lento como un bicho solo, eh. Sí, sí. Es lento de cojones. Pero... Van ta bastante bien. Parece aguantar. Ah, tío. Lo tengo ahí como que... Un coche que va a explotar todo el rato. A mí no me sale nada. Lo tengo también durante la cinemática. A mí me toca los huevos. Aquí. Rago, ¿no me dispares ahora? Yo me he disparado. He desbajado el coche, es más. ¿Qué dice la pava esta, tío? Puta fijo. No. Tienes aquí la falda ejecutiva y el chaquetón de chuliputas. Otra. Llevo un traje de embutido, chaval. Llevo un vestido de embutido. Es como Lady Gaga. Pues no sé por qué. Ah, quizás sea por toda esa carne cruda que llevas encima. Querido, no seas tan dramático. Pero... Puede que tengas ratón. Vendrás conmigo a arrasar las tiendas, ¿verdad? No, no, no. Como la caja de mi abuela, tío. Tocate los huevos, tío. ¿Puedo matarla? Hay que llevarla a tres tiendas, tío. Tres tiendas. Aquí tenemos unas 58 metros. Tengo ahí la puta mierda esa de... Hay un vehículo que quiere explotar. No hay ningún vehículo. Mira. Esto desprende un aire de regreso deslumbrante, ¿eh? ¿No crees? Coño. Oye, Nick. Parece que hay alguien vivo en esa gran mansión junto a Big Bugs en Sunset. Otro psicópata. Una a 115 metros. Mira, hay dos que están juntas. Dios bendiga los fusiles de asalto, macho. Hay un tal José aquí, tío. Pero aún no. Esa es otra misión. Se acaba de bugueyada la tía. ¿Los fastidies? No, 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 no. Ha empezado a correr la tía contra una pared. A ver... Yo creo que sí, que está bugueyada. José, me sigue a mí. Pues ven, ¿dónde estoy yo? A ver, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Faba? Dios, ha hecho... Se ha traretransportado hacia ti, tío. ¡Moravilloso! Si mi madre no hubiese acabado desmembrado, ¿le habría encantado esto? Ah, cojones, tío. 100 metros la otra. Yo estoy donde, José. Espera, voy a... Si queréis ir hablando con él, y así nos la quitamos encima por mí. Perfecto. Vale. Voy a ver qué quiere. Droga, no lo quiere. Ahora no. Mierda, he cogido una porra de mierda, tío. Pensaba que era una pistola. Toma. A ver, otra tienda. ¡Eh! Lentería. Y una ametralladora ligera. Y un sostén. ¿Esto qué es? Una braguita, tío. ¡Madre de Dios! ¿Qué no se está poniendo? No, yo me la he puesto, tío. Me he puesto una grafica. Qué chifo. Ahí va a lo cualquiera este. Ahí va a lo cualquiera este. Vale, no se me va a dar. No se me va a dar. Voy a meter todo un armario en la bolsa, excepto un par de zapatos. Bueno, déjame darte unos consejos para la vida. Busca un buen abogado, nunca te acuestes con tu agente, y ponte siempre calzado bueno. Hasta en medio de un ataque zombie, consignas para la vida, eh. Sí, son palabras mías. Sacadas de mi autobiografía. Belleza natural. Vamos. Zapatos. Sí, necesitamos zapatos. Hija de puta. Que le busque zapatos, tío. ¿Qué quiere, José? Ahora. Qué jodido de munición. Maldita sea. No hay cojones central, tío. Ahora con José. Cinco trozos de carnes devueltos. ¿Trozos de carne de muerto? Devueltos, José. O sea, que hay que devolverle carne. Mira, yo aquí tengo uno. Joder, me están... Te ataba el poder. Eh, por aquí. Bueno. No importa que se me resista. ¿La va a poder abrir? ¿La ha abierto? ¿La hija puta? Esto desprende un aire de regreso deslumbrante, eh. ¿No crees? Hay un probador, tío. Y dentro de otro probador hay un puto zombie muerto. Oh, revólver. Que le den por culo a ti y a tu... Carne. Oye, pues... Pues sí. No puedo entrar. Ahí va mi madre. Ya está. Ah, vale. Pero no llames mucho la atención. Querido, llamar la atención es mi vida. Venga, la ciudad aguarda. Víctima de la moda. Misión completada. Intuyo que me va a seguir. Seguro. No, pero si corro muy deprisa... Se olvida de mí. A ver, la misión de José está al lado de una... Voy hacia ti y hacia José. Vale. Voy en plan revólverófero. Pues solo me quedo... Carne todo lo que puedas. Sabes que vale carne normal, ¿no? Sí, sí. De hecho... No sé si... Tienes al lado el... El alif. No sé si sirve para... No, no hay aquí comida. No lo veo. No, no hay comida. Ya lo pensé yo, pero no. Hay un restaurante cerca. Yo diría que fueron matando zombies. No sé por casualidad... Mira, aquí hay otro. Espera, quédate ahí arriba. Vaya, hombre. No, si se lo tienes que dar con objeto. Cuidado que te tiras dinamita, ¿eh? La lena te sigue. Ah, pues me siga. Te iba a decir que te quedes tú arriba... Y te tiro yo la... Aquello otro trozo de carne. Chavis, no has visto. No, si estoy lanzando TNT, ¿eh? No estoy haciendo nada. Que lanza ella... Joder, macho. Quedan dos nomás. Otro más, tengo aquí. La necesito. Tíramela... Hasta aquí arriba. Es lo que te decía. Espérate, es que los zombies no me dejan. Nick, corre. Dragon, se ha ido a la otra azotea. ¿Aquí? Aquí no hay nada. Que la he tirado a tomar por culo, que no se puede acceder. A eso me refiero. Lo he tirado. Ojo. Aquí no hay nada. Ojo. Aquí, Chavis, ya tengo otro trozo. Te falta 5. Aquí tengo uno. Lo tengo yo, lo tengo yo. Sí, esta acaba de tirar. Voy a dejar a Lena mientras. Vale. Lena, deja. No mueren los hijos de puta, tío. Vale, aquí hay uno con uno en la mano. Párate, perro. ¿Dónde lo has tirado? ¿Dónde lo has tirado? No lo veo, tío. No, me dio. Espera. Un segundo. Aquí, aquí, aquí. Ya lo tengo, ya lo tengo. Llévaselo. Hay un montón de escopetas en el suelo, tío. Sí, de todos los policías que habéis muerto. Vale, drogadista. La está comiendo. ¿Se la está comiendo en serio? Sí. Ahí va mi madre, tío. Seguro que hay mucha más carne ahí fuera. ¿Carne rica? Voy contigo, amigo, ¿vale? Puede que encuentres más. Creo que me he vuelto vegetariano. Si me pones la mano encima te mato, tío. ¿Me oyes? Sí, lo dejamos aquí. Nos faltan aún un par de supervivientes que en tuyo que aparecerán. Venga, me arropa bien, me de SWAT. ¿Vamos de SWAT? ¿Vamos de SWAT? ¿Vamos de SWAT? ¿El tocho o el menos tocho? ¿Este? El de SWAT, el de SWAT. De policía. Policía. Muy bien. Muy bien, de municiones. Muy bien. Investigamos la autopista, que es lo que menos tiempo tenemos. Buah, chaval. Es la autopista. Hay un garaje aquí cerca. No tiene mucha pérdida. Derecha, izquierda. Ahí va. Aquí hay tres pavos a los que salvar. No, necesito ayuda. Estoy matándole a los zombies. Diría que los muy imbéciles me han disparado a mí. Casi chocamos, tío. La combinación, chaval. Aquí está ahí. Ha tardado un poquito. Encima que le salvamos. Mira, el nivel 30 nuevo ha alcanzado. Tío, no veo. Tienes tres puntos, ¿sabes? Está, mira, está en el extremo de la autopista que no había salida. ¡Hala, hala, hala! ¡Mira otra vez, tío! ¡Mira, qué cojones pasa, tío! Se me hizo caer. ¿Un tal Marcus? ¡Hala! Es un motero ahí viejo. ¿Qué es eso? Es que te has hecho daño, joder. Es solo un rasbuño. Como encuentre a los que me hicieron esto, no solo arderá a la furgoneta. Empiezo a sentir el olor de la vengana. Diez putos años con los chicos en la carretera. Y me la juegan dejándome a mi suerte. Qué hijos de puta. ¿Y se considera justo de cuenta reventar una furgoneta de reparto? ¡Joder! ¿Tengo que hacerte un dibujito? No se trata de las furgonetas, se trata de lo que llevan de contrabando. ¡Oh! Epidemia seguro que les reventó los planes. No van a tener forma de sacar la mercancía de la ciudad, no conmigo por ahí. Tienen que haberte cabreado de verdad para hacer eso. Jejeje, lo pillas ahora, ¿no? ¿Quieres participar? ¡Busca las furgonetas! ¡Qué malas! ¡Entonces tal vez te ayude! ¡Hala! Pues será que hay pocas, ¿sabes? Están furgonetas específicas, digo yo. Nos separamos. Voy yo hacia la izquierda. ¿Dónde están? Vale, hay una en la autopista, otra en la ciudad de la derecha. Mira, te vas a ir tú hacia la ciudad de abajo, si abres el mapa. Vete tú para abajo. Hacer la de abajo a la derecha. Y luego coges el puente y te pillas una de paso. Y no es concentrado. Y luego nos juntamos. Yo tengo que ir por aquí arriba. Vale, ronda ya... Ahora iremos. Cuando terminemos esta y la roja. ¡Hala! Una fuera. Yo estoy... Mierda, no puedo llegar a esa. Tienes que ir donde estoy yo. Ahora mismo. ¿Dónde estoy yo bajas? A ver si yo estoy abajo ya. Ah, vale. Pero que no puedo pasar por ahí. Por el mismo hueso. No, un hueso. Ah, sí. Casa, venga. Yo tengo que ir al otro lado del puente. Vale, está. Al otro lado del puente está la mía. Esto va a explotar. Mierda. Me quedé sin moto. Aquí tengo yo para hacer otra. Creo. Pero no es una picadora. Tengo una apisonadora pero no tengo... Necesito una moto. Tiene que haber alguna moto cerca. Sí, me he quedado sin moto también. Vale, voy a escortelar aquí. Mira, he encontrado una moto. Está un poquito en la mierda pero me servirá. Siempre y cuando aguante. Tengo que buscar coche o algo porque no tengo. Vale, puedo hacerme una mierda de estas. Mucho mala. Yo voy a hacerme una apisonadora de esas. Tengo una... Un insertador. Joder. Vale. Voy a por la tercera. Estoy aquí. Tengo que ir. Vale, voy a llevar la de la autopista esa que está en... Hay mo... Mierda, joder. No, no. Es la gran cantidad de... Ya. Hay moteros. Estoy conmigo. Ah! Me cago en! Ah! 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 Hemos, cócle! Lo que pasa es que se piensan que yo quiero matarles a ellos y no. Yo solo quiero coger las cosas. Pero todo lo que hice, cogerle... Vale, voy al de abajo. ¿Qué hace el zoomar mal esto? A la muerta. Se ha puesto delante de la moto y pues lógicamente es a muerte. No me habrá mal que coger las curvas esta moto. Estoy al lado de otra, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí está. Estoy a la tuya, la verdad. Están a una al lado de otra, pues se te dice que aquí nos juntábamos. Ya está. Ahora la puta es que hay que volver. Ya. Luego, que la entregas tú, ¿vale? Sí. ¿Esto antes que yo? Ya estoy ahí. Sí, te ves. Toto empapa en sangre, tío. A ver, amigo Marcus, he hecho. Ahí va mi madre, que usted quiere venirse. Pero lo he dicho antes. No pasa nada tampoco. Voy a levear, que tengo tres puntos. Justos para levearme otro más de mecánica. Más dos de tamaño máximo de grupo y más... Daño de superviviente masculino. Vale, vamos a investigar la villa. Mira, pilla de paso. Es en la isla de arriba. O sea que puedo pasar por el... Voy, 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 voy. Que da lío. Puedo pasar por el escondite. Mira. Esto creo que sí que me servía. Espérate. Eh. Era mía. No. Toma. Cójela, cójela. Que ya he probado una cosa. Vamos a ver. Voy a ir con la ballesta, tío. En plan Daryl Dixon. Yo voy a ir con... Esto de fiesta. No, por favor. Vaya, estás en tu cara, niño. Aquí hay una figurita. Sí. No puedo decir ya. Pilla. 42 y 70. 24 y 70, tengo yo. Eh, 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 eh. Está cerrado, tío. Aquí hay toda la figurita. Tiene que haber otra entrada, tío. Eh, en esta de fiesta ya no estuvimos ya. Es muy similar a la... A la otra, en la que estuvimos. Donde moría Angel, que es uno de los personajes que le dice. Mira, por aquí podemos dar la vuelta. Pensa un poco. Como mola, tío. La ballesta. Mira, aquí puedes hacerte una pala y un bainful. Paso. A ver, a ver qué puto piranos toca ahora. Rubio fijo otra vez. Oí que tenías la llave de la armería. Es lo que estoy buscando. Ah, es el hijo del alcalde. Tienes atado un ataque zombie. ¿No te has enterado? Ah, creo que anda por aquí. Ah. Ah, ahí está. Justo ahí. Genial. ¿Te importa dármela? Mira. Necesito que me des esa llave. En esa armería hay armas que salvarán muchas vidas. Sí, pero ¿sabes qué? Creo que me voy a echar un rato. ¿Sabes? Tanta cháchara. Me está dando sueño. Será mejor que te vayas, ¿vale? ¿Qué cojones, tío? ¿Pero qué se lo puedo hacer, yo? Sí, yo también. Los drones estos. Encuentra la ubicación de Teddy. Está aquí dentro, tío. ¿Tan difíciles, eh? Está cerrada. Vale, está bien. Pues así, está. Voy arriba. Voy abajo. Aquí hay. Son unos paneles. No sé si hay que romperlos. Si hay que romperlos. Ya los rompí. Joder, me está. Están avasallando los putas. Están avasallando. ¿Qué dirías tú? No, no, no. Que me ha hecho gracia que son putos. Hay un zombie dentro. Hecho. ¡Hala, hala, 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 tío! ¡Hala, hala! Tiene que ver ropita, tío. ¡No me da igual! Tengo más. ¡Hago la polla! Estoy dentro. ¡No, no, no! ¡Vale! ¡No! ¡Policía, alto! ¡No, no, no, por favor! ¡No me hagas daño! ¿Qué hace, tío? ¿Se dan un toque de cuartan? ¡Hostia puta! ¿Se ha cagado? La puta mierda de psicópata. Pensaba que iba a pelear. Va, easy piece irá más, pues sí. ¡Ah, no! Que se ha muerto, ¿verdad? ¡Que se ha cagado encima! Yo creo que lo has puesto a poder. Pero no pises la mierda, dragón, tío. A ver qué tiene por aquí el tío. Un atajo, nada. Me he cagado de ropita fijo, vaya. ¡Vago! Me ha salto el dolor de vago. No, no veo que tenga nada. Gran cosa. Vámonos afuera. Vamos a ver a Ronda. Tenemos la llave de la comisaría. Igual en algún momento nos llama Duen y nos dice... ¡Eh, tío! Soy el tío de la comisaría que te estuvo mareando. Pues a la otra isla, tío. ¡Prende! ¡Es puta penny! ¡Es para la derecha, derecha! Tranqui, tranqui, dragón. ¿Qué vas por el distinto sitio que voy yo? Es más, de verdad, todos los caminos llevan a Roma. A Ronda, Ronda. Todos los caminos llevan a Ronda. A ver, ¿qué se cuenta Ronda? Espero no ver que ya hemos perdido mucho tiempo en el... en el capítulo. A ver, ¿qué se cuenta? No, ahora nos tiene que decir dónde están las piezas. Es verdad. ¿Por qué está ahí arriba? Yo lo sé, pero yo también voy a subir aquí arriba. Capítulo 5, completado. Flecha explosiva. Hostia, tío, hostia. Ah, capítulo 6. Esperando al otro jugador. Sí, sí. Nos han dado un diagrama de flecha explosiva. ¿Todo listo? Ha llegado ahora el logro de día en el museo, tío. Ayudémosle, entonces. Yo no tomo el museo, creo. Hey, calma. Ya está bien. Diego, echemos combustible mientras Nick no está. No puedo hacerlo sola. Ahora, tiene un museo que me acaba de salir. Me ha llegado ahora. Va a ir los logros con bastante lag. Sí. Me han dado un punto de estos de misión. Pues para mecánico van. Muy bien, vamos. Vale, me estoy haciendo una flecha explosiva de estas. Voy a la casa del coleccionista. Tenemos que ir. Y está tomado por culo en la otra isla. Fijo. Hombre, por supuesto. De hecho, de la que venimos. Voy a pasar por base a parar más. Sube al ensartado. De paso, también hay un garaje, creo. Está aquí, está aquí. ¿Lo has todo trajeado de blanco ahora? Sí. Somos unos tíos elegantes. Puta mierda. Guantes con bombona. ¿Y esa música? Pero me da muy mal rollo. No hace falta una escoba, Dragon, tío. Está afuera. Ya no. Bueno, bueno, bueno. Happy birthday. Si el sistema se ha activado por error, confírmelo en el panel de control del sistema de alarma. ¡Mierda! Tengo que salir de aquí. No, esto mejor no está duro. Tío, te hemos bubeado ahora. El loguito de que va a explotar cosas. Salta. ¿Qué cojones? Estoy a punto de explotar. Ahora, después de esta misión, lo dejaré. O reiniciaré. Hostia puta macabea. Ha dicho... Hazte el triángulo. Lo hago. Estoy ocupado, colegas. Aquí. Espera, que hay ropita. No jodas. ¿Cuál? Hay un pijama. Hay un pijama. Uy, perdón. No es un pijama, cojones. Aquí hay otra katana. No es un pijama, cojones. No es un pijama, cojones. Ah, que hay otra katana. Están juntos. Están juntos. No, otro aquí. Ah, eso los tengo yo ya. Coño madre. Voy a ir un pijama a ti. Espeja la habitación. Otra vez. Espera. Me dispara a mí. Pego un martillazo en el suelo. O lo hago yo. Espera, quita. Vaya. Déjalo, gilipollas. Ah, te chope. Pego un martillazo. Por eso. Ya está. Ya está. Está aquí el panel. Quita, quita, quita. Ahí está. Estoy quedando por hacer un juego. Soy informático. Yo lo quito con mis poderes telequinéticos. Ya está. Ahora seguramente sale la coleccionista y nos querrá pegar. Qué bonito. No vayamos ahí. Vale. ¿Dónde están las piezas? Hay un avión gigante detrás tuyo, amigo. Pues no. Está aquí abajo. Mierda, ¿dónde están? Está aquí. Esas piezas tienen que estar por aquí. ¡Cabum! Aquí hay un manguito. Las tienen los zombies. Aquí hay otra. Y tenemos también un... Toma por culo. Salen volando. Mira, Dragon. Vomita peligros. Esos capullos me tienen. ¿Me estás cabreando? Suplex. Ya está, ¿no? Se la llevamos a ronda. ¿Dónde está? Un control volante, ¿no? Todavía no he quedado. Ha estado por allá a 40 metros. ¡Au! ¡Bravo! Le he dado al cuadrado, ¿eh? Le he dado a brumas, pero igualmente. Hombre, entonces te ocurre a ti acercarte a un tío con un H en la mano. Se lo dice el tío que tiene un martillo con granada. ¡Ah, sí! ¡Toma por culo! ¡Toma por culo! ¡Toma por culo! Hay que romperla. Ya está, ya está. No, hombre. Tú, con romper todo. Parece que el volante fue enviado a un mensajero en Inglaterra. Hay que encontrarlo. ¡Joder! Creo que te has equivocado. Ya, déjame ver un par de pinos aquí. ¡Toma por culo! Pues nada, a 800 metros para allá. Bueno, 600 metros para allá. Deja bien par. Me voy con mi amigo. ¡Date, adelante! Hay que volver por donde hemos venido. ¡Arriba! Bueno, gente, estoy por aquí que hemos reiniciado. Dragon está reiniciando también el PC porque el juego es un pelín cabrón cuando quieres joder macho. Estoy completamente rojo. Y te obliga a hacer al TF4, básicamente. Así. Hay soldados en esta. Están contra ilegales. El zar es la puñetera clave para los zombies. Los zombies, los soldados. Venga, amigo. Quieres morir de una puta vez. ¡Hala! Ya está. ¿Quién coño eres? ¡Ay, sí! Es el pavo este. Uno de los que va con la amiga. Un poco más y no lo cuentas. ¿Todo bien? El que lleva como una pechera. Rojo la edad y zeta. Ah, de rata rebeldes. Y tuve que salir de allí con apenas un palillo. Atiéndeme. Hay una conspiración del gobierno en marcha. Mejor que movamos el culo y nos larguemos. ¡Y rápido! Que me lo lleve, tío. En serio. ¿No te pueden dar sencillamente por culo? Sí, se me ha unido. Quedan 3 días y 10 horas. Uff. Muy bien. Vamos al tema. ¡Estoy listo! Pues. ¡Vamos! Únete rápido. Voy a ir. Ah, bueno. Hay un refugio aquí al lado. Sí, va a ser. Tantanarme. ¡Ya estoy! ¡No me ha dado la moto! ¡No me ha dado la moto! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ay, mira! Seguro un pijama. ¡Pero lo tengo a armar! No pasa nada. Por eso. Está todo pensado. De hecho, la mensajería está... ¡Vaya! ¡Hace eso! ¡Hace! ¡Esto es una charrada! ¡Mira! A ver, voy a empezar. Estoy haciendo aquí un devorador para luego irnos. ¡Sí! ¡A ver! ¿Dónde está Brandon? Eh... Allí a 21 metros. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ahí hay una! Ese se nos va a morir, tío. ¡Esta! ¡No se! Vale, ya tenemos. Podemos ir a bien, por lo que era. Aquí he hecho uno. Vale, ya veo dónde está. Está aquí dentro. En Big Bad Hardware. A sube nivel. ¡Ah! 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 ¡Corre! Está ahí el devorador. Vente, vamos a ayudar a la chavarra esa. Está... Mira, más está de camino, de puta madre, tío. Por una vez... Espera, que le voy a coger una moto. Ah, bueno, vale. Oye, si vamos a hacer dos motos, por si acaso uno peta, pues la otra tiene la otra. No creo que peten. ¿Qué se sabe? Conduces tú. ¡Hijo de puto, tío! Ya estoy. Pues ya sabes, vuelve por la zona del templo de Shangai, y en vez de coger el puente hacia arriba... Por la parte de abajo, está por aquí. La tía de los tatuajes. ¿Quién era? No me acuerdo a quién era la tía. Resulta las operaciones especiales. Un hueco, por favor. Ya. ¿Qué pasa? Ah, vale, la... Ah, la waifu, tío. Hijo de perra. Que metió una granada. Yo hablo contigo. No, no, no. Es la waifu, tío. La de los tatuajes. ¿Qué haces, tío? Estigo tirando. ¡Mierda! ¡Ha parcado poco! ¡Qué celos! Y ahora tengo que huir como una paria. ¡Manuda mierda! En fin, gracias por safar mi cola. ¡Vámonos de aquí! Ah, te llevo, te llevo. Vente. ¡Toma, toma! Dale la escoba. Dale la escoba, ¿no? ¡No te llevas la escoba, perra! ¡Ven aquí! ¡Hala, tío! ¡Qué machista opresor, bros! ¡Hala! Tengo resistencia al vehículo mejorada. ¡Qué conducta! Bueno, lo que no es como hay tanta peña allá. Yo no sé, tío. Yo he matado 29.000 personas. No creo que viviese tanta gente en los perdidos. ¿Más 16.000 que he matado yo? Es aquí. Bueno, a la Uler nos la llevamos. La waifu, la waifu. La waifu, tío. Ahora es mi chorba. ¿Con ese pelo que quieres imitarme? Ah, espera, que voy a darle la escoba. Toma, jódete. No puedes. Cabrón. Voy a darle la escoba. No había ninguna secundaria más, ¿no? Creo que no. No, no, no. Habíamos hecho todas, ¿eh? La de salvar a los dos de la resistencia. Igual ya manará con el móvil otra vez. Tío, ¿por qué tienes el avión rosado? Tengo la última pieza. Ya era hora, carajo. Un segundo. Pero si venías conmigo. Vale, pruebo. A que se pira, tío. Tengo que ver, pero pruebo. ¿A quién le están dando el volante, tío? Uuuh, ja, 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 ja. Muy bien. Ahora solo falta buscar al resto. Estoy orgulloso de ti, guapetón. Ha sabido dar la cara por todos en este follón. Eh, ¿Ronda? Espera un momento, ¿qué pasa? Por fin nos vamos, como habíamos dicho. ¿Nick? Tal vez sea mi última oportunidad de hacer las cosas bien. No debería haber dejado a mi ex así. Era un buen hombre. Le hice daño. Si está ahí fuera, debo encontrarlo. ¿Qué vas a hacer? Por ahora, volver a mi taller. Planear mi próximo movimiento. Ojalá te hiciera cambiar de idea. Te echaré de menos ronda. Eres lo más parecido a una familia. Venga. Le voy a dar un Oscar a Nick Ramos, a la peor, tío. Actuación del Universo. Tío, esa pava está loca. Vamos, vayamos al bar a buscar a Annie y al resto y larguémonos de aquí. Llévala tú. Yo no me fío de mí mismo, ¿sabes? Es la segunda vez que nos noquean de la misma forma, tío. Lo hacemos inútiles. Y la página de en línea.